Aviso, el uso excesivo de este programa puede causar suspensión por un día o suspensión definitiva de ClipPenguin. Cada quien se hace responsable de su cuenta, KevincitoCP no se hace responsable de sus pensiones en sus cuentas. Gracias. Hola pingüinitos y pingüinitas, aquí KevincitoCP. Y bueno, hoy les traigo un nuevo video que bueno, si vieron el aviso del principio, hoy vamos a ver como tener monedas infinitas en ClipPenguin. Que bueno, lo único que tenemos que hacer es irnos al link que les dejaré en la descripción del video que es códigosclubpenguin.com Y daremos click. Y bueno, esto se va a tratar de que les voy a enseñar como tener un millón de monedas en ClipPenguin. Pero les recomiendo que si lo van a hacer, solo lo hagan una vez porque obviamente puede causar suspensión de su pingüin. O sea, cada quien se hace responsable de esto. Y sé que estos son hacks que no se deberían de poner el pingüin, pero como muchos, muchos me piden que suba esto. Lo tengo que hacer porque ustedes son los dueños del canal. Y bueno amigos, nos vamos a la sección de programas. Y nos vamos a la sección de moneymaker. Moneymaker o algo así amigos. Ok amigos, esperamos a que cargue. Y bueno, nos aparece la interfaz de la página. Nos vamos hacia abajo. Bueno, nos dice ClipPenguin Moneymaker 2016. Con el Moneymaker puedes tener millones de monedas, puedes agregar monedas cada cierto lapso de tiempo. Aquí te enseñaremos como agregar miles o millones de monedas a tu cuenta. Paso 1, haz click en el siguiente enlace. Damos click en este enlace. Y paso 2, ingresa tus datos, nombre y contraseña. Elige la cantidad de monedas para agregar. Aquí no recuerdo un pingüino que tenga, que el que tengo. Prueba. Prueba Kevin. 7, creo. Así era. La contraseña si me la hace, pero no recuerdo el nombre bien. Si es este, pues que bien. Esperemos a que entre. También para enseñarles, les voy a enseñar cuántas monedas tengo. Si es que, si es este pingüino que la verdad no recuerdo muy bien. Ok, se tarda un poco. Ya entra, por favor. Creo que si es este pingüino, por eso se tarda demasiado. Y bueno. Y aquí nos dicen lo, bueno. Como, como hacerlo. Y nos ponen. Si no funciona. Podemos probar también estas opciones. Pero, yo lo probé en hace unos días. Y el soporte no me deja entrar, amigos. Ay, Dios. Yo voy a poner pausa del video. Para cuando vuelva, amigos. Así que, bueno, amigos. Voy a poner pausa. Ok, amigos. Como ven, ya pude entrar a la cuenta. Si es esta. Pero, el soporte no me dejaba. Y como verán, tengo nada más 500 monedas. Y soy socio en Club Penguin. Así que, bueno, amigos. Vamos a cerrar sesión por un rato. Para que podamos entrar bien a la cuenta. Y se puedan agregar bien las monedas. Ya estando aquí, vamos a poner el nombre del pingüino. Que era prueba. Kevin7. Y el password. Que era. A ver, esperense. Yo les recomiendo que agreguen primero un millón de monedas. Para que. Para que, nada más sea una vez que lo hagan. Así que, bueno, amigos. Le ponen a Add Coins. Y como verán, dirá. Coins added. O sea, que ya se agregaron las monedas. Y, bueno. Vamos a entrar a la página de Club Penguin otra vez. Esperemos que no se tarde mucho esta vez. Y, bueno, amigos. Vamos a iniciar sesión. Prueba. Espera, espera. Prueba. Por Dios. Prueba. Kevin. 7. Tienes la contraseña. Iniciar sesión. Esperemos que esta vez no se tarde demasiado. Ok, ok, ok. Amigos, amigas. Espero que se escuche mucho mejor la resolución con el nuevo micrófono que tengo. Que como en el anterior video les dije. No, en el anterior no. Bueno. Bueno, en el video de apoyando canales les dije que me he cambiado de micrófono. Espero que se escuche muchísimo mejor que el otro. Y, bueno, amigos. Si se van aquí. Su pingüino, como verán, ya tiene un millón de monedas agregadas. Es muy fácil. No es mucho. No es nada complicado. Pero, o sea, si exceden demasiado en utilizar estos hacks, les pueden banear su pingüino. Lo cual ustedes no quieren, ni yo quiero eso para ustedes. Ok, me parece este pingüino molesto. Y ya pueden comprar cualquier cosa en general. Como ven, es que con eso sí pueden comprar cualquier cosa. Y, bueno, amigos. Creo que esto sería todo por este video. Ya saben. Si quieren algunos trucos o si quieren informarse. Deben visitar la página de CódigosClipPenguin.com Y esta página tiene demasiado, demasiada información para ustedes. Ya saben. Es una muy excelente página. Que incluso hasta tiene los adelantos de los artículos de febrero. Que hoy estamos a 6 de enero. Y, bueno, es un canal que investiga demasiado. Al igual que muchos. Y, bueno, amigos. Creo que esto sería todo. Ya saben, suscribanse, denle like. Visiten la página. Y nos vemos para la próxima. Bye. 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 Bye.